Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres, les vamos a contar qué se viene esta última semana de marzo. Importantísimo mencionar que estuvimos este fin de semana pasado cubriendo la conferencia de Capital Cheer, la primera edición que tienen de forma presencial y fue en el Ágora de Bogotá, la verdad los felicito, estuvo muy 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 chévere y nos estuvo acompañando a Alejo que es otro de nuestros fotógrafos captando sus mejores momentos así que esperen muy pronto las fotografías del fin de semana y a todos con los que me vi compartimos y jugamos tejo, genial, qué alegría y que nos sigamos encontrando en otros eventos. Ahora, ¿qué se viene para este fin de semana? Tenemos un fin de semana muy movido que comienza el jueves 24 de marzo en el Cheer Center, vamos a estar ahí con todos los chicos de Bucaramanga compartiendo, disfrutando, haciendo unas tomas para el próximo capítulo, haciendo unas fotografías increíbles, así que prepárense, el día viernes vamos a estar en el Elite Gym con todos los chicos de Elite, vamos a estar también haciendo mucho contenido muy genial, muy bacano, así que no se olviden de estar ahí pendientes y el viernes y sábado vamos a estar en el mejor campamento de Colombia, Cheer Challenge organizado por BlackBull Gym, así que ya nos vemos, va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Bueno y para cerrar este mes que está tan maravilloso con todo lo que les han contado antes, también vamos a estar el 1 y el 2 de abril en Cali acompañándolos en el Campeonato de la Liga Valle Caucana de Porrismo, va a ser un campeonato muy muy bueno, así que los esperamos a todos los equipos de Cali y del Valle del Cauca porque les vamos a tomar fotos maravillosas. Pendientes porque empieza toda la temporada de competencias y ahí vamos a estar, chao.